Y bueno chavales, hoy nos ha tocado presenciar el juicio, evidentemente porque ya sabíais que teníamos ahí un juicio pendiente Un juicio que va a ser, bueno pues un juicio muy juicioso, un juicio muy legal, un juicio muy acorde al código penal, al código civil Y a todo el derecho romano ha habido y por haber, porque va a ser todo con letrados, con fiscales, una cosa digna de ver, espero que os guste Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minion desde la abadía del crimen Vamos a misa, oremos, joder, ya quedan cuatro solo eh Venid aquí freguillermo, tengo algo que deciros, no sé, no sé si nos vamos a encontrar con que en un momento dado Bernardo abandonará hoy la abadía Vale Seguidme, quiero enseñaros algo, venga Te sigo No sé si hay que hacer más cosas en cada día y a lo mejor nos encontramos con que en un momento dado no sea capaz de resolver todo el misterio No lo sé Anda mira, me van a dejar pasar aquí por primera vez Qué bien El cuerpo de Cristo... Fray Guillermo, como veis esta abadía es rica en reliquias únicas traídas de lejanos lugares También es rica en conocimiento y libros que no se encuentran en otras bibliotecas Pero debo confesaros que probaba más de vos Para evitar que se manchase el nombre de esta abadía Desde que llegasteis han pasado seis días Cuatro monjes han muerto además de Adelmo Y dos más han sido arrestados por la Inquisición No me negaréis que podría esperar un desenlace muy distinto cuando os rogué que investigaréis sobre la muerte de Adelmo Es cierto, no he satisfecho vuestras expectativas Pero os contaré lo que he descubierto Todos en la abadía conocían la pasión de Berengario por los muchachos hermosos Cuando el bello Adelmo quiso leer un libro prohibido Berengario le ofreció la clave de cómo encontrarlo cifrada en un pergamino Si Adelmo le pagará con caricias antinaturales Adelmo accedió sometiéndose a los lujuriosos requerimientos de Berengario Pero luego, atormentado por el remordimiento Vagó por la abadía donde se encontró con Venancio Al que le entregó el pergamino Más tarde se suicidó saltando desde el torreón La noche de mi llegada, Venancio, siguiendo las instrucciones cifradas del pergamino Se dirigió a la biblioteca prohibida donde encontró el libro Se lo llevó a su mesa y comenzó a leerlo Después de garabatear el pergamino, murió con manchas negras en sus dedos Berengario descubrió el cadáver y lo arrastró hasta la pocilga Donde lo arrajó a la tinaja de sangre para evitar que las sospechas cayeran sobre él El libro y el pergamino se quedaron en la mesa de Venancio Berengario volvió a la noche siguiente y lo leyó Poco después, aquejado de dolores terribles, intentó tomar un baño calmante y se ahogó También tenía los dedos y la lengua ennegrecidos Severino encontró el libro que Berengario había escondido en la enfermería Pero Malaquías lo mató y se llevó el libro Tras leerlo, llegó agonizante a la iglesia, donde falleció Todos murieron a causa de un libro que mata O por el cual los hombres matan Yo no he descubierto nada en vuestra oscura desertación que arroje un poco de luz sobre lo ocurrido Vuestro tiempo se ha acabado, debéis dejar la investigación Mañana abandonaréis la badía Maestro, ¿qué es esa piedra tan brillante? Oh, para cortarlo en las lentes, es un diamante, Azzo, es el material más duro conocido Oh, voy... Ahora tenemos un diamante ¿Podría servir la Nicola para cortar las lentes? ¡Claro que sí! Vamos a ello Nos queda un día para averiguar entonces todo Vamos a grabar Voy a grabar aquí, por ejemplo Por si acaso necesitará volver atrás en algo, ¿vale? Por si me estoy dejando alguna cosa, no lo sé Ya sabéis que hay vídeos que los grabo todos de golpe Directamente Y luego después los segmento Por aquí La puerta principal está cerrada, pero puedo salir por el lado LOL Vamos a darle esto A este buen señor que nos dé las lentes Con las lentes podemos leer ese pergamino Con el pergamino vamos a poder saber Probablemente Tío, ¿dónde estás? ¿Dónde está, buen amigo? ¿Dónde está? ¿Dónde te metes tú? Estará a lo mejor otra vez en el... En el... La biblioteca esa O de Carium, yo qué sé No sé cómo se llama Vosotros me entendéis Vamos a través de nuestro pasallito Bueno, no tengo nada de caminar tanto Porque tengo las paticas cortas Y me llevo cagando desde el principio del capítulo Mira cómo ando Claro que sí Se está cagando Vale, vamos a ver ¿Te imaginas? Tengo que investigar todo esto Y que te digan Hasta que no lo resuelvas No puedes ir al baño Y hasta el hombre se haitía Sin ir de vientre Esa... Esa túnica Huele rara ya por debajo seguro Venga Eh... No Para acá Vamos a subir Y a ver si nos hacen las lentes Aparte Voy a mirar Ya que salgo por aquí Voy a mirar a ver si tengo... Tengo lámparas de aceite Lo cual sería Francamente extraño Porque el señor que hacía las lámparas de aceite Ha muerto Bueno Pues hay lámparas de aceite Nunca... Nunca entenderemos el porqué Atsu Píllala Chris Atsu Este muchacho es un normal Atsu Pero Atsu La madre que te parió Es que eres un normal profundo Es... Es tontísimo Es tontísimo Ya está Eso es lo que le pasa a este muchacho Bien Lo has conseguido Perfecto Menos mal Que ya expliqué como funcionaba ¿Sabes? Pues ahora no le apetecía Se iba para el lado Esto está casi done Casi done Casi done Done Donete Pero muy de estar done En principio va igual que la película Salvo Lo de la parte de lo de Atsu Que no han salido No sé A lo mejor les daba cosa hacer en Píxeles Una escena de sexo No lo sé Pero excepto eso Todo lo demás va exactamente igual que la película De momento Hasta donde recuerdo Lo cual es bien Ahí está Dame unas gafas Te las dejaré esta noche en tu cama Venga, dímelo Hermano, he conseguido algo que podría servirte para cortar el... El cristal Ahora no puedo atenderos Siga a verme al taller después de la comida Vale Pues venga Tío, podía haber subido por la segunda... Oh, Dios Después de la vuelta que me he dado Vale ¿Qué más podemos hacer? De momento nada, ¿no? Vamos a ir a hablar con este buen señor Estamos por aquí La trampilla esa, tío Se tiene que poder abrir A lo mejor ahora que tengo la llave de Malakia Puedo abrirla Y no lo hemos intentado hasta ahora Atsu, ábrela Atsu, ábrela No quiere Pues tendremos que salir por ahí Venid a verme después de la comida Y mientras tanto, ¿qué hago? ¿A qué me dedico yo en una abadía? No sé hacia dónde tengo que ir Ni qué es lo que tengo que hacer ahora La verdad Estoy un poco... Un poco ya... Falto de ideas Porque realmente lo que nos falta es muy poquito O sea, se supone que una vez que nosotros Averigüemos lo que pone en ese texto Podremos ir a... Uy Ahí hay una... Hay una llave, ¿verdad? Y ahí arriba... ¿Cómo se llega? Ahí hay una llave O lo que... No sé Hay algo en el suelo ¿Cómo se llega ahí? Míralo Hay una llave What? Hostia, la llave del berengario Es verdad Ahí va Esta es la llave de Bernardo Que le quitó a Remigio Vale ¿Y eso de dónde es? Entonces, a lo mejor Si hubiéramos cogido antes esa llave A lo mejor A Bernardo Le... Le... Le imputaban algo Por el tema de haber matado gente ¿Sabéis? Tengo otra llave, tío No sé... No sé dónde es esa llave Vamos a probar en las celdas de por aquí A ver si fuera la llave de alguna celda Hola, Bat ¿Te puedo contar que tengo una llave nueva? Porque Remigio estaba en la cocina Sin más Vamos a ir a probar en estas habitaciones A ver si... A lo mejor la llave de la cocina Sin... Sin mucha historia No 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 Por aquí No No se pasa nada por aquí tampoco ¿Qué más sitios había con cerradura? Pensemos No 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 A ver Esa llave está claro que es la llave De algo oculto Porque Si hay una llave Tiene que haber una cerradura Ya no lo he enseñado Jack Sparrow A lo mejor se abre esto Te imagino A ver si abre esto No Abre eso No Vale Más sitios con cerradura Las llaves de la biblioteca No son, evidentemente Remigio, amigo mío ¿Qué más cosas hacías tú? O a lo mejor es que ya no sirve para nada La llave esa Que también puede ser Como no sé cómo va el paso de los días No sé si es por logros O es por tiempo A ver si es esta puerta No Es que digo Lo mismo en la puerta esta Que es por donde pasaba siempre El 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 tontico No me acuerdo el mismo el nombre Pero no parece Pues no sé No sé Ya no se me ocurren Más sitios Ni cosas prohibidas Que pueda haber Vamos a subir Por si acaso Hubiera algo Por aquí Pero No sé que me lo encuentre Básicamente Porque Así de cabeza No me suena Aquí me puedo asomar Desde aquí puedo ver La entrada de la vedadía Y el El huerto de Severino Severino Is dead My friend Vale La llave esa La llave Claro Dice que se la quitó a Remigio Remigio dice que Malaquías Fue el que mató Al otro Que lo vio Entonces a lo mejor La llave esta Es la llave De la botica Sabéis Vamos a intentarlo Vamos a bajar Porque a lo mejor Es la llave De la botica Esto Si fuera eso A lo mejor Ahora que no está el cuerpo Podemos coger algo De la botica No lo sé No lo sé No lo sé A lo mejor Va por ahí el tema Es que no lo sé Estoy A pesar Unbrado Vale Por aquí Podríamos salir Sacamos por aquí Vamos al huerto de Severino Y miramos A ver si podemos Abrir la botica A ver si esta llave Quiere funcionar Si la llave funciona Sería un puntazo Fijo que los que se acuerden De la película Dirán Pero era eso O cualquier historia O estarán diciendo Pues es la puerta No sé qué Yo no me acuerdo De la película Vale Entonces no lo sé Tengo que ir Dando botecicas Con mis personajes A punto de echar El muñeco A ver Aquí ¿Esto a dónde llevaba? A todo esto ¡Oh! ¡Oh! Más llaves Debemos ir al refectorio Maestro No es el momento ¡No! Tengo que ir a comer Me cago en la leche Atzo Hambriento Espérame No corras tanto Madre mía Me estoy haciendo Con todas las llaves No es por nada Pues no había entrado En esa habitación ¿Por qué? Nunca lo sabré El caso es que sí Que creo que he intentado Entrar Pero no No lo conseguí O sea que a lo mejor La llave esa Era para poder entrar ahí Cada día viene Más gente A la mesa Vale Y ahora tenemos que ir A por lo de La llave De este buen señor Me la tiene que dar Venga Que ya llegan La llave no Las gafas Pero ahora tengo otra llave ¿Y de dónde es esa llave? Podéis comer Alimentémonos Venga Vamos Me dijo este hombre Que me pasará Después de comer Pero no me voy a pasar Ahora Voy a ir primero A lo de la botica A ver si consigo abrirla Y luego después Vamos a ver a este hombre Porque si no Cuando hablemos con él Fijo que me dicen Ya que tengo que ir Al oratorio este O algo No sé por qué Y no quiero Y no quiero quedarme Y no quiero quedarme con la duda De si podía haber entrado O no podía haber entrado Porque ya os digo No sé si esto Se va completando O si realmente Es como rollo Cuando los juegos De CSI Que tú tienes que recuperar Una serie de pruebas Cuando se acaba el tiempo Si no has conseguido Todas las pruebas Que necesitabas Pues te comes un garrón De la gran flauta No lo sé Vale, eso era para los baños Este aquí es el de la El de la botica, ¿no? Aquí está la puerta Bien, se abre Perfecto Cojamos cosas Oh, he cogido un guante Vale, ya está Ya está El guante ese Es ultra necesario Vale, pero hay como cosas En el suelo, tío Y el guante No lo podía coger Cuando estaba aquí el muerto Vale, perfecto Perfecto Ningún problema ¿Esto se abre? Sí, es una brisa, ¿verdad? No sé a dónde lleva eso, tío A todo esto A ver Por favor Camina De vez en cuando hace Hace extraños al caminar Porque se mueve el personaje Sin moverte tú, ¿sabes? Me raya mucho Cuando hace eso Ah, vale Esta es la puerta Vale Esta es la puerta de aquí De los cuartos de baño Ok Nos da igual entonces Vale, pero hemos conseguido el guante Perfecto Ahora ya podemos ir a por las A por las gafas Con las gafas Me van a decir ¿Dónde está? O sea ¿Cómo leerlo? Del griego ese Bueno, griego Era Era Negromante Decía Y una vez que tengamos Todo eso No, no, no No estoy yendo por donde Debo Vamos por la parte de adelante Tenemos que ir al Tenemos que ir por la parte de adelante De la iglesia Que eso es por aquí Para ir hasta el taller Por aquí Eso es Nave lateral Puerta central Nave lateral Y ahora Taller Ya está Madre mía La primera vez que llegas a la abadía De verdad que es un caos Luego después ya te lo vas aprendiendo Pero la primera vez Dices Por favor Como me tenga que aprender todo esto Lo flipo Hola Hermano Nicola Espero que este diamante Te sirva para cortar Con precisión Las lentes Es justo lo que necesitaba Las tendré listas en un momento Ya casi están Aquí las tenéis Debemos ir a la iglesia Maestro Lo sabía Lo sabía Y si no llego a tener el guante Me como una mierda Porque el guante Es necesario Es otra prueba No sé si estoy consiguiendo las cosas Conforme al orden real O si las voy consiguiendo sin más No estoy seguro Pero lo que sí que está claro Es que estamos consiguiendo cosas Venga Vamos para allá Coloquémonos Falta otro Ah claro Falta el Oremos Podéis ir a vuestras celdas Gravemos pues Vayamos a nuestra celda Bueno casi Apenas Me ha bajado El El Obsequium Tengo Más de la mitad Lo cual es bien Vale Y ahora fijo Que va a decir Vámonos Que aquí pone Que esta noche Hay fiesta parda En la biblioteca Creo que he conseguido Descifrar el manuscrito De Venancio Secretum Finis Africae Manus Supra Idolum Age Primum Et Septimum Dicuator Creo que sí Me alegro que lo hayas descubierto Yo a lo mejor Tengo un poquito Más oxidado Mi latín No podemos entrar Imagina que ahora puedo entrar En alguna habitación Venga Vámonos Vámonos rapidito Creo que tenemos El tiempo justo Haciendo este recorrido Todo Vámonos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¿Vale? Bien. Esto es cuadradito. Y para acá. Para acá. No. Pues sí. Sí, 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 sí. Vamos bien. Para acá. Y hacia abajo. Venga. No, ¿dónde coño estoy? Estoy aquí. Vale. Ok, por aquí. No quiero tomármelo con mucha calma porque ya sabéis lo que pasa luego. Que me quedo sin... Sin aceitaco. Y me entro a las prisas. No lo veo igual que la otra vez porque ahora es, digamos entre comillas, más sencillo llegar hasta el sitio. Pero como nunca se sabe... A ver... Para acá. Y ahora hay que seguir recto dos salas. ¿No? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Anda, coño, que me he ido hacia el lado contrario. Joder, tío. Es que es lo que te digo. Donde veo yo ahora mismo un hueco, luego después en realidad no lo es. A ver. Desde aquí, por la derecha. Ahí. No, es que lo que he visto antes no era. Vale. Entonces hay que salir por esta a la derecha. Ahora sí. Hay que seguir recto, ya decía yo. Digo... Si hay que hacer todo el puto camino largo. Vale. Por aquí, por acá. Ya vamos hacia abajo. Ahora hay que hacer... Todas hacia abajo. O sea, todas en línea recta. Hacia acá. Hacia acá. Hacia acá. Ya está. Esta es la última, ¿no? Ok. Vale. Y ahora... Todas hacia la izquierda. Acá. Acá. He molido. Tres hacia arriba. Esta es una. Dos. Tres. Una a la izquierda. Y una a la derecha. Y una a la derecha. Ahora. Tres a la izquierda. Una. Dos. Y para arriba. La primera. La primera no la he contado. Tres. Una. Dos. Tres. Y esta a la izquierda. Y ahora... Todo para abajo. O sea, por aquí. Y todo para abajo. El caminito se las trae, macho. Ya me pueden dar luego después un atajo. Porque vamos. Es... Horroso. El camino este. Y lo de que haya en todas las habitaciones. Una mesa en el centro. Telita. Vale. Ahora ya desde aquí. Para acá. Para acá. Para acá. Y ya hemos llegado a la habitación del espejo. Correctísimo. El espejo está firmemente fijado en la pared. Vale. Pero tiene que haber alguna forma de abrirlo. Por supuesto. Lleva llaves para aburrir. El manuscrito de Venancia podría traducirse como... El secreto del fin de África. La mano sobre la imagen. Pulsa el primero y el séptimo de cuatro. No lo entiendo, maestro. Déjame pensar un momento. Mira, la descripción que hay sobre el espejo. Es eso lo que... Super Tronos Pijinte Cuator. Se refiere a la palabra Cuator. El primero y séptimo de Cuator. El primero sería la Q. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... La Q y la R. ¿Y qué? ¿La abrimos o no? ¿La abrimos o no la abrimos? Que es nuestro último día. ¿Aquí? Hay una habitación sin mesa. El primero... A ver. Vamos a pensar. Dice esto. El primero y el último de Cuator. El primero es la Q. Y el último es la R. QR. ¿Qué hacemos con QR? ¿Qué hacemos con QR? ¿Le pasamos el móvil? ¿Le pasamos ahí? ¿Venga ahí que nos lea el código? ¿O qué? ¿O lo abres? La lámpara se agota. Ya estamos con las mierdas. Atsu, ábreme esta... Me cago en la leche. No sé qué es lo que hay que hacer. Vamos a grabar aquí. Y vamos a... Vamos a dar una vuelta. El primero y el último... Tiene que haber algo más en la habitación, tío. Yo me acuerdo que en la habitación hacían algo con el espejo. Porque miraban a través del espejo... Y se veía algo. ¿Pero el qué? Pues ya no lo sé. A ver, vamos a intentar utilizar a Atsu. Ahí. No. Si yo me pongo aquí... ¿Qué ocurre? No. No lo sé. Estoy probando cosas, eh. O sea... El último de cuatro. No lo sé. Y me da mucha rabia... Porque sé que tiene que estar aquí... Y sé que tiene que ser algo como muy evidente... Pero yo ahora mismo no lo sé. No me queda lámpara para llegar, evidentemente. Lo sabéis. A ver... No sé tampoco ni hacia dónde estoy yendo. Creo que es aquí. Donde estaba la habitación esta. Esta es. Pues he llegado hasta la habitación que quería. Y aquí no hay nada. Vale. Dame un segundico. Voy a pensar esto. A ver qué narices hay que hacer. Vuelvo a cargarlo y lo vemos. Vale. Ya está averiguado esto. Es absurdo completamente. Voy a volver aquí. Vamos a ver. Se supone... Que lo que hace que esto funcione... Es una combinación que no hemos hecho hasta ahora. Que es utilizar dos teclas del teclado. La Q y la R. ¿Por qué? Nunca lo sabremos. Buenas noches, venerable Jorge. ¿Nos esperabais? ¿Eres tú, Guillermo? Te estaba esperando. Aquí tenéis vuestro premio. Es la Coena Cipriani de Aristóteles. Ahora comprenderéis por qué tenía que protegerlo. Cada palabra escrita por el filósofo ha destruido una parte del saber de la cristiandad. Sé que ha actuado siguiendo la voluntad del Señor. Leedlo pues, Fray Guillermo. Después te lo mostraré a ti, muchacho. ¿Nos quiere matar? Venerable Jorge, vos no podéis verlo, pero mi maestro lleva guantes. Para separar los folios tendría que humedecer los dedos en la lengua. Hasta que hubiera recibido suficiente veneno. El mismo veneno que un día hace mucho tiempo robaste el laboratorio del Severino. Fue una buena idea, ¿verdad? Pero ya es tarde. Vale, este hombre se quiere pirar. Y nosotros vamos a hacer como que lo perseguimos. Me cago en tal. ¡Persíguelo! ¡Persíguelo, persíguelo, persíguelo, persíguelo! ¡Esperad... ...que eso nos escapa! ¡Aetzo! ¡Corre! ¡Que eso nos escapa, el venerable! A ver... Tengo que seguir por aquí Para acá Mira, para ahí va, para ahí va ¡Corre! ¡Corre! ¡Pitch! Ahora era para acá Para aquí Para acá, me imagino ¡Míralo! Aquí está ¡Míralo! ¡Míralo! Ahí está con todo el veneno con la boca ¡Se está comiendo el libro, maestro! ¡Abocados! ¡Cuidado, Azzo! ¡Jorge ha golpeado la lámpara! ¡El aceite se ha derramado sobre los libros de la mesa! ¡Oh, wow! ¡El fuego avanza con rapidez! Tenemos que salir de aquí cuanto antes Dime que no lo tengo que hacer yo, por favor Dime que esto va a ser cosa ya del juego Porque como tenga que salir de aquí yo Así rapidico, lo voy a flipar Vale, parece que se escapan ¡Se escaparon, güey! Lo conseguimos, pero la biblioteca está perdida Ha quemado todo El venerable Jorge Madre mía, los buenos atajitos Pues la abadía Ha sido un poco A la vez No estoy manejando nada, ¿eh? Esto ya es... Date prisa, Azzo El techo está a punto de ceder Podría caernos encima de un momento a otro Caérsenos Lo intento, maestro Pero tengo las patitas chicas Y aparte llevo unas sandalias de tortuga ninja Que no me lo permiten Pero apenas puedo respirar por el humo Venga, corre Corre, Azzo Corre Azzo, corre Azzo Azzo Madre mía, le va sacando metros, ¿eh? Son Connery Tendrá nieve en el tejado Pero no veas cómo corre el colega ¡Vamos! Ya por aquí ya salimos fuera Me lo parecen corazoncicos Alejámonos de este lugar Antes de que sea demasiado tarde No puedo manejar nada Entiendo Madre mía Los buenos efectos Me gusta Va a salir ardiendo Toda la abadía Correctísimo Y esto es el Ah, esto es lo de las piras La chica se ha salvado ¿Lo veis? A Remigio y al otro Los han quemado Pero la de la chica Está sin quemar Es una La abadía Ardió Durante tres días Y tres noches Y de nada valieron Los últimos esfuerzos Al tercer día Curados los heridos Enterrados Los cadáveres Que habían quedado Fuera De los edificios Los monjes Y el resto De los Pobladores De la abadía Recogieron sus pertenencias Y abandonaron La meseta Que aún humeaba Como un lugar Maldito Guillermo Y yo Nos alejamos De aquel Paraje En dos Cabalgaduras Que encontramos Por el bosque Venga Atsu Cuando llegamos A Munique Tuve que Separarme No sin derramar Abundantes Lágrimas De mi buen Maestro De mi buen Maestro Después de darme Muchos Buenos Consejos Para mis Futuros Estudios Me estrechó Entre sus Brazos Estos están Empezando a poner un poquito Creepy ¿No? Con la ternura De un padre Y me dijo Adiós Jamás volví a verlo Ahora Ya en el umbral De la muerte Cuanto más Releo la historia Que de ello Ha resultado Menos sé Si esta contiene o no Una trama Distinguible De la mera sucesión Natural De los acontecimientos Tío Por favor Y de los momentos Que los relacionan Entre sí Y es duro Para este viejo Monje No saber Si la letra Que ha escrito Contiene o no Algún sentido Oculto Mierda Es una coma Y no un punto final Ni si contiene más De uno O muchos O ninguno Te estás rayando Adso Que te vas a morir Y vas a seguir escribiendo Que hijo mío No sé Tengo una referencia Así como a juego De tronos De una persona Que se va a morir Antes de terminar el libro Pero quizás Esta incapacidad Sea producto De la sombra Que la gran tiniebla Que se aproxima Proxima Proyecta Sobre este Mundo Ya viejo Adso que te mueres Tío Que te vas a morir Que vas a seguir ahí Todavía dándole ahí Dale que te pego Al escribir Que te mueres Hace frío en el escritorio Me duele el pulgar No me extraña Dejo este texto No sé para quién Este texto Que ya no Se De qué hablo Venga Fin Bien Pues ya está Hemos terminado Ha estado bien Me ha gustado No lo hemos pasado Muy importante Paso a la hora De Paco Menéndez Y Juan del Can Estos son los originales Los que hicieron el juego En 1987 Programación Manuel Pazos Gráficos Daniel Celemín Música David Cañadas Pues chicos Habéis hecho un gran trabajo Felicidades Nos vemos En la próxima serie Chao chao Música 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 ¡Suscríbete al canal!